Cuando la silla viene pidiendo guerra y se ríen alegre de los mostachos y de los morriones de los gabachos que hasta saben hacerse tirabuzor por la bomba que tiran los fanforrones Cañones de artillería, aunque pongan los franceses, cañones de artillería, no me quitarán el gusto de cantar por alegría Con las bombas que tiran los fanforrones, se hacen las gaditanas, tirabuzores, que la hebra cabale en esta tierra Cuando la silla viene pidiendo guerra y se ríen alegre de los mostachos y de los morriones de los gabachos que hasta saben hacerse tirabuzor por la bomba que tiran los fanforrones Son de piedra y no se nota, las murallitas de gai Son de piedra y no se nota, para calle los franceses, se rompan la cabezota Con las bombas que tiran los fanforrones, se hacen las gaditanas, tirabuzores, que la hebra cabale en esta tierra Cuando la silla viene pidiendo guerra y se ríen alegre de los mostachos y de los morriones de los gabachos Y hasta saben hacerse tirabuzores, con las bombas que tiran los fanforrones, los fanforrones Recorriendo morerías, buscala y cana luna Que tenga los ojos verdes, verdes como la aceituna Verde sol, y sol, y sol, y sol, y sol Oh, verdes soñadores Verde sol, y sol, y sol, y sol, y sol Son los ojos que yo quiero La imana que los quiere Brilla como los luceros Verde sol, y sol, y sol, y sol, y sol Na, 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 na Como la cera, misteriosa su mirada, que hasta la onda ni me llega. Nananananananana, nananananay, nananananana, nananananay. Verde son, y sol, y sol, y sol, y sol. Nananananana, nananananana, nananananay. La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!